Voy a hacer que los chavos me lluevan Aquí no suma el que no brega Los manes ven plata y se pegan Los culos ven plata y se pegan Voy a hacer que los chavos me lluevan Aquí no suma el que no brega Los manes ven plata y se pegan Los culos ven plata y se pegan No saben como uno brega pa' buscarse los billetes Afuera y dentro del quiero loco 24-7 Parado en la esquina vendiendo lo que tu metes Pistola y granada y por si la mosca un machete Todo el que escupe pa' arriba en la cara le cae saliva Activo y pendiente cuatro ojos en la avenida Nunca me detengo, soy un soldado suicida All the people love my hood, ya la tengo más que activa Los locos activos, tú sabes la expectativa Yo nunca ando solo, tengo un ángel que me cuida Pen, pen, boom, boom, te arrebatamos la vida Aunque actuemos como malditos, nos bendice el de arriba Voy a hacer que los chavos me lluevan Aquí no suma el que no brega Los manes ven plata y se pegan Los culos ven plata y se pegan Suscríbete al canal Suscríbete al canal